Tío, ¿cómo se juega esto? A ver Black Hole, ¿en qué andas metido, chaval? Diciado, ¿qué diciado, tío? Enano, ¿qué haces? ¿Qué haces? No tengo ni idea de poner esto. ¡Hombre, tío! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Heló, Coco! ¡Hombre, Zardox! Del espacio exterior. ¿Qué tal? A comer, sí. Hola, Jaribe, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hola, estoy aquí, ¿eh? Más viejo, cinco años más viejo. Cinco años más viejos, Nandobe. Aquí estamos. ¡Rulunín, hermoso! A ver, a ver, a ver, ¿qué has hecho? Nada más. ¿Romperlo? Fallecer. ¿Funciona o no? Sí, ¿no? ¿Qué va, qué va? ¿Sigue haciendo ahora mismo? Se lo lleva Víctor. Cuando quiere... Sí, hombre, Víctor ahora está en Madrid y... Joder. Ya que no tenemos al maestro, tenemos al otro. No, tranquilo. ¡Felámoslo, Víctor, tío! Joder. ¡Fenómeno! 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 Está en marcha el prototipo, está en marcha. Aquí podéis ver cómo va la investigación. Entonces, es que vamos a aprovechar ese teclado, que es el que es sacrificado. ¿Vale? Aquí tenemos ya la membrana del teclado USB, que está ya mapeada. Tiene Víctor mapeadas. Y esta es la víctima. Esta es la víctima. Ahí está el maestro, míralo. ¡Je, je!